Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Haz algo hoy que tu futuro yo te lo agradezca. Que tengas una buena noche. Por favor tomen en cuenta la siguiente alerta meteorológica de prioridad naranja por el ingreso de un frente frío a territorio nacional que ocasionará descensos bruscos de temperaturas y afectarán a los departamentos de Tarija, Chukisaca, Cochabamba, Peripando, Santa Cruz y La Paz será hasta este domingo 13 de agosto. Ahora quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz la mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará a los 15 con un silo parcialmente nublado. En Cochabamba la mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará a los 23. En Santa Cruz la mínima será de 14 grados y la máxima llegará a los 22. En ambos departamentos habrá tormentas eléctricas así que por favor tomen sus previsiones. Ahora quiero que me acompañen hasta la segunda sección en Potosí. La mínima será de un grado bajo cero y la máxima llegará a los 13 con tormentas eléctricas así que por favor tomen sus previsiones. En Oruro la mínima será de un grado bajo cero y la máxima llegará a los 18 con un silo parcialmente nublado. En Chukisaca la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará a los 15 con tormentas eléctricas así que por favor tomen sus previsiones. Ahora quiero que me acompañen hasta la tercera sección. En Pando la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará a los 32. En Beni la mínima será de 16 grados y la máxima llegará a los 27. En Tarija la mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará a los 14. En los tres departamentos el silo estará con tormentas eléctricas así que por favor tomen sus previsiones. Y recuerden amigos adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!